hacia maryland a ese señor que venía para que supieras estando por aquí lo bello y lo lo bello que está en carretera estoy un poco atrasado voy a ir a otra izquierda ok otra izquierda si, muy bien Puerto Rico es la bandera de Puerto Rico ahí papá representándonos a los hispanos aquí en Pensilvania pero muy bonito muy bonito muy bonito ok me gusta cuando dicen 13 como veis 13 left shipping door ok aquí vamos a ver qué es lo que hay está aquí bueno mi gente ya lo ven estamos aquí recogiendo para Queens así que espero que a ustedes les gusten y pues ya tú puedas tener más visibilidad un comentario déjamelo saber oye grábalo así grábalo así así que dale que tú puedes bendiciones con papá Dios siempre ok